Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, lo primero es decir que realmente nos ha costado un poco entender el sentido de la PNL y que realmente la exposición que se ha hecho aquí de la PNL ha hablado más del apoyo a la industria del cine, que es algo que creo que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo, pero ha hablado más en un ámbito filosófico, digamos, del apoyo a la industria del cine, de la importancia de la industria del cine, de comparativas con otras comunidades autónomas, con otras televisiones, pero no ha entrado en realidad a decir cuál es su propuesta para esta PNL. En relación con la propuesta, al final, que lo que se está, por un lado, parecía que se ponía en duda el cumplimiento por parte de TeleMadrid, de ese 6% que se debe de asignar a la promoción de las actividades audiovisuales, según se recoge en la ley de comunicación audiovisual, bueno, pues los datos de las últimas cuentas anuales, por lo menos 2017, 18, 19, bueno, pues este 6% si se cumple, incluso en el año 2018 se llega a un 6,3%, por lo tanto, ahora mismo TeleMadrid y la Comunidad de Madrid, en ese sentido, vía las televisiones autonómicas, pues está cumpliendo con lo que indica la ley en cuanto a la promoción de la producción audiovisual. Si ahora lo que queremos es decir, aumentar unas subvenciones o unas determinadas ayudas, yo lo que les animo es buscar los cauces adecuados para hacerlo, que desde luego no es ni mucho menos aumentar el contrato programa. En el momento en que la ley de comunicación audiovisual, si es cierto que ese trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados termina y se asumen unas obligaciones superiores, pues por supuesto, lógicamente, las tendrá que cumplir TeleMadrid como no cabe de otra manera y desde nuestro grupo de parlamentarios, si hay algo que llevamos siempre en nuestras propuestas o en nuestros argumentarios, es el cumplimiento siempre del marco jurídico que regule cada actividad. Pero precisamente por eso también hay que respetar los marcos jurídicos para la subvención de determinadas actividades. Lo que no podemos hacer es intentar camuflar una subvención de 5 millones de euros al sector audiovisual a través de vehicular ese dinero, esos fondos, vehicularlos a través de Radio Televisión Madrid, porque Radio Televisión Madrid no es un ente que esté destinado a la promoción de la industria del cine. Sí hay otros entes en la Comunidad de Madrid, Aval Madrid, muchos otros, en los que sí hay medidas específicas para el desarrollo de empresas, sean del sector de cine o sean de cualquier otro sector, pero están ustedes intentando utilizar un cauce que no es adecuado. Desde luego nosotros estaremos, por supuesto, comprometidos con el sector del cine como con cualquier otro sector económico, cuando efectivamente además estos sectores vinculados al entretenimiento, vinculados a la vida social, están siendo sometidos ahora mismo a un estrés adicional por la situación de pandemia. Pero insisto, por favor, demos a las cosas el cauce legal, el cauce normativo adecuado, que desde luego no es este. Vehicular una subvención vía Tele Madrid no es el motivo adecuado. Y además, insisto, también hay que tener en cuenta que no se pueden crear agravios comparativos entre diferentes sectores. Es decir, habrá que ver hasta dónde podemos llegar en las ayudas directas o indirectas a cada uno de los sectores en función de la promoción que se quiera hacer de cada uno de ellos, en función de la posición estratégica, como tantas veces le hemos requerido al consejero de Economía que tenga ese sector o que queramos promocionar ese sector. No podemos ir parcelando ayudas a través de diferentes conductos, porque eso lo único que conduce es a que los fondos de la Comunidad de Madrid, que son, como ya se ha dicho aquí, en el fondo son de todos los madrileños, se pierdan por el camino. ¿Ayudas al cine? Por supuesto. ¿Ayudas a la producción audiovisual? Por supuesto. Pero siempre y cuando sea lo adecuado, lo que queremos hacer y cómo queremos promocionar ese sector. En cuanto a cooperativas que se han hecho, además, por otras televisiones, bueno, pues también les quiero decir que además de estas ayudas, la Comunidad de Madrid ha promocionado videojuegos, largometrajes, cortometrajes, guiones, actividades sin ánimo de lucro relacionadas con la cinematografía. Es decir, hay ayudas a los largometrajes que proporciona el Ministerio de Cultura, del Ministerio de Economía y Hacienda. Hay colaboración público-privada. Este sector está beneficiado con un tipo reducido del IVA del 10%, que es una ayuda muy importante, que no están recibiendo otros sectores críticos, como son los sectores de producción de productos, que todos los días que hemos pedido en esta propia Cámara, que a las mascarillas se les reduzca el IVA. Bueno, pues el sector del cine tiene un tipo de IVA reducido. Quiero poner en valor con esto todas las ayudas y que cuando nosotros decimos que esto no nos parece la vida adecuada, no se diga que es que no estamos de acuerdo con las ayudas al sector del cine. Sí estamos de acuerdo, pero somos conocedores de que el sector del cine ahora mismo tiene unas ayudas de las que no se están pudiendo beneficiar a otro sector. Mientras no hagamos un estudio, no con otras comunidades autónomas, sino que mientras no hagamos un estudio comparativo de la realidad de las ayudas que se prestan a determinados sectores, no debemos de hacer este tipo de propuestas que realmente lo que pueden estar haciendo es perjudicar a otro, porque esos cinco millones de euros que se quieren sustraer del presupuesto de la Comunidad de Madrid, cuatro realmente porque hay 600.000 que ya estarían, 500-600.000 que ya estarían contemplados, lo que pueden estar haciendo es precisamente ir en detrimento de otras ayudas que se puedan prestar a otros sectores, porque es un volumen económico muy similar a otros planes como los que se están llevando a cabo en la Consejería de Economía de promoción de los autónomos, de promoción de las pequeñas y medianas empresas, o mismamente es el 50% casi de la rebaja de impuestos que nosotros hemos pedido para poder ayudar a las personas que cuidan a personas mayores, a aquellos que ahora mismo quieren seguir estudiando, a aquellas familias que tienen necesidades especiales derivadas de uno de sus miembros. Entonces, yo les animo a la responsabilidad, a ver que ahora mismo los recursos son limitados y que no podemos aumentar las ayudas indiscriminadamente sin pararnos a pensar si lo que estamos haciendo con este sector, lo que estamos pidiendo para este sector, realmente lo estamos pidiendo de una manera homogénea para todos los sectores. Me mira la presidenta, creo que es que me debo de haber pasado del tiempo. Un poquito. Muchas gracias y nada más.